¿Qué tal amigos de Calentando la Lona? El día de hoy nos encontramos con el señor Falcón Tantos años de trayectoria luchística en el Cozo Cuatro Caminero Nada más hijo, ahorita me acabo de encontrar un programa De cuando debuté, debuté en 1975 en Manzanillo, Colima El 4 de abril, el 4 de mayo perdón Esos años tenemos, ya tenemos 47 años Y aquí estamos todavía fuertes, no muy fuertes Pero sí todavía con el ánimo de seguir adelante Señor, ¿sus inicios fue sin máscara o fue como el patriarca? No, mis inicios fue como el patriarca Desde el primer día que me dijeron a mí que iba a luchar Me dijeron que iba a luchar con el nombre del patriarca Me lo dijo el profesor Antonio Cruz Y yo le pregunté, le dije Oiga, pero ¿cómo? Me dice, mándate a hacer una máscara Entonces la verdad, pues yo no sabía ni dónde se mandaban a hacer las máscaras Y me mandó con Pedro Una persona que hacía las máscaras ahí en Guadalajara, Jalisco Y ahí fui con Pedro y le dije del nombre Y me dice, pues es un jefe Porque el profesor Antonio Cruz me dijo que era un jefe Le dije, un jefe Y yo llegué con Pedro, yo sin saber nada Llegué y le dije a Pedro Oye, que es un jefe Y se puede ser un jefe de gitanos Y si los gitanos vienen de Israel Entonces hay que ponerle Le ponemos, podemos poner a tu máscara una estrella Y fue el que la hizo Y mira, aquí está todavía La estrella de David Aquí está la estrella de David Sí, y gracias a eso O sea, salí Salimos adelante desde ese Desde el 4 de mayo que empezamos Y aquí estamos todavía Después en el 2010 En el 76 nos venimos a México Y gracias a Dios Lo dejé Anduvimos hasta el 81 con el nombre del patriarca Y cambiamos a nombre de Falcón La misma empresa me lo cambió Y aquí estábamos todavía, mira Señor de Cuna Caliciense También fue usted Entrenado por el señor Cuauhtémoc Diablo Velasco Sí, con él fui olímpico, hijo Con él, con el Profesor Diablo Velasco Fui olímpico Pero desafortunadamente A él le pedían la gente La arena con México A él directamente le pedían la gente No a él A un señor que se llamaba Rey Plata Rey Plata era el que Al que le pedían la gente La arena México Y Rey Plata le decía al profesor ¿Sabes qué? Prepárame dos Prepárame cuatro Prepárame los que fueran Y ya se los preparaba él En ese entonces Éramos seis que veníamos Era el chamaco Escobedo Era Marco Polo Era Dalton Stone Era Rey Centella No, Amphibios Que andaba como el 32 Y era servidor Y otro muchacho Que le hicimos el albañil Éramos seis Pero los seis Pesábamos O sea Pesábamos Entre Entre Sesenta y seis kilos Sesenta y ocho kilos El Rey Amphibios Si pesaba más Era el más alto Y cuando nos presentaron Con Rey Plata Nos dijeron que nosotros No servíamos para luchadores Le dijo Rey Plata Al profesor Guactemo Que no servíamos para luchadores Que él había pedido Gente que pareciera luchador No unos relingos Así dijo él Y entonces Desgraciadamente El profesor No nos dio Íbamos saliendo bien tristes De la arena Coliseo de ahí De Guadalajara Y nos encontramos Al profesor Antonio Cruz Que era el segundo Del Del diablo Velasco Y nos siguió ¿Qué tiene? No, pues fíjate Que nos acaban de decir Que nosotros Nos servimos para esto Para la lucha Y nosotros Nuestra ilusión Era luchar En la arena Coliseo de ahí De Guadalajara Y este Pues no No servimos para eso Entonces pues ya nos vamos Y dijo No sean tontos Váyanse al Al gimnasio Analco Ahí estoy yo Y si nos fuimos Al gimnasio Analco A los seis meses Que estaba yo En el gimnasio Analco Él fue el que me dio El nombre del patriarca Y ya me mandé Hacer la máscara Y todo eso En el Eso fue en el 75 En el 76 Luché yo con el solitario Allá en En Guadalajara En Tequila, Jalisco Y me dijo el solitario De esta gente Quieren en el torre De cuatro caminos Y le dije Pero como Pues ya no sé Cómo irme Vete a México Yo te recomiendo Y agarré Y me vine A México Y aquí estuve Con el profesor Felipe Hamley Porque llegué Con Babyface Al Al sindicato Nacional de luchadores Ahí con la mamá De los brazos Ahí estuve Y ellos me llevaron Al gimnasio De Felipe Hamley Y ahí estuvimos entrenando Y yo quería ver al solitario Pero nunca lo veía Duré cuatro meses Aquí Día Todos los días iba Todos los días iba Casi A las oficinas Que están aquí En el artículo 123 Que eran las del toreo De cuatro caminos Y ahí estuve Yendo los cuatro meses Hasta los cuatro meses Lo vi Y hasta se rió Él Dice Pues que andas haciendo Por acá Te vas a perder No Pues es que usted Me dijo que me viniera Y aquí estoy Ya tenía yo cuatro meses Pero yo seguía entrenando Y todo Ya escaso de dinero Pero seguía entrenando Y ya el mismo Me Me llevó Con el Con el señor Flores Y ya le dijo Que me ayudara Y si Al No sé A unos cuatro Seis meses Me empezó a dar Y Tagua Vera En paz descanse Él me llevó Me empezó a llevar A donde iba a luchar Él Iba yo Y ahí Gracias a Dios Ahí le faltaba uno O subía contra él Y gracias a Dios Así me abrí el paso Poco a poco Pero aquí estamos todavía Señores Ustedes hicieron también Marcado una época Pero también Fue una época De polémica Con el nombre Del super halcón El señor halcón Ortiz Después con el halcón Y falcón ¿Cómo se ve esa situación? No, no fue problema Lo que pasa que El Dani Ortiz Solcel halcón Este Tuvo problemas Con Con el señor de la revista Valero Mere Señor Valero Mere Y él fue el que le dio El nombre Al halcón 78 Y después en el 81 O sea Me lo dio a mí Y Pero no Nunca tuvimos pleito Con Con Dani O sea Todo estuvo muy tranquilo Inclusive nos llevamos bien Con él Platicamos Convivimos Todavía Hasta la fecha Seguimos conviviendo Con él Pero Aquí estamos Y no tuvimos ningún problema A lo mejor El profesor Digo perdón El señor Valero Si tuvo problemas con él Pero nosotros no O sea Entre nosotros No hubo A lo mejor Con la empresa La persona que manejaba El nombre A lo mejor Si tuvo Pero nosotros No Gracias a Dios Tuvo la dicha De trabajar Por mucho tiempo En el toreo Y recibir a grandes Estrellas extranjeras Mira Nosotros Siempre luchábamos Tuvimos una vez El halcón 78 Y tu servidor Pudimos hablar Con el señor Flores Que nos diera Un poquito más Arriba Pero decía Yo no lucho con Yo no tengo gente Preliminares Yo tengo puras luchas Estrellas Y ya salías chingón Ya te sentías bien Pero no 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 Este Si recibimos A los A los extranjeros A los japoneses Y todo eso Pero de bajo peso Los grandes Los Ya sabes que Canera El que El mero chingón De ahí Pero Nosotros si Luchamos Con varios extranjeros Inclusive Con Luchtes Llegamos a entrenar Nosotros Mucho tiempo Ahí con el profesor Felipe Hamley Ahí estuvimos entrenando Con ellos Y con ellos Y si Gracias a Dios O sea Para todos teníamos Inclusive Estuvimos dando clases Para las mujeres En los Florida Los baños Florida Y ahí precisamente O sea Mi pareja Perdón Mi pareja El halcón Este Halcón 78 Tuvo ahí Un medio Intercambio Con una persona De los extranjeros Pero no Salimos adelante siempre Gracias a Dios Señor ¿En qué momento Decide decir adiós A la lucha libre? Mira Lo que pasa Que Íbamos a jugarnos Las máscaras El halcón 78 Y tu servidor Falcón Y un de repente Nos fuimos A una lucha Yo tuve una lucha En En este Mérida Yucatán Con el ángel blanco Y el hijo del ángel blanco Y ahí me aventé Un tope Y no Estaba muy resbaloso Y no alcancé A llegar Y me lastimé Las dos rodillas Y ahí Fue en el En el 70 En el 80 Y 89 Creo que fue en el 89 Y me retiré un tiempo Me retiré yo Un año y medio Ya no Ya no podía Entonces Gracias a Dios O sea Salí adelante De todo eso Y salí Pero ya cuando vine Ya estamos haciendo Lo del pique Y ya cuando vine Ya se había Hido el señor Flores Ya se había Ya viene En el En el En el 91 Ya se había ido Él Entonces ya se quedó Y no No nunca tuvimos O sea Nunca apostamos Las máscaras Ni nada Y aquí estamos todavía Si las apostamos Ganamos varias Entre pareja y todo Pero entre él y yo No hubo nada También señor Le tocó La dicha de vivir Ese intercambio Entre coliseínos Y gente del Toreo de Cuatro Caminos Esa fue una Una gran ventaja De nosotros Por ejemplo La primera La primera vez Que hicieron El intercambio Que hubo No sé qué problemas Hubo en el toreo Y llevaron mucha gente De la arena a México Creo que fue en Tampico Y luego Ya cuando empezaron A intercambiar Nosotros La primera vez Fuimos los primeros Pensaron en nosotros En presentarnos Con el Con Adorable Rubalcaba Y el Espectro El Espectro Junior Con él Fueron los que nos presentamos En la lucha En la tercera lucha En la arena México Un día viernes Y tuvimos la dicha De ser de los primeros Que pensaron en nosotros Y gracias a Dios Si Todo salió bien Y supimos Responderle Y de ahí fue Cuando empezaron A hacer intercambios Ya fuimos a Guadalajara Siempre íbamos Abriendo nosotros Las primeras luchas Del intercambio Señor ¿Le quedó de ver algo La lucha libre? No No, no, no Yo creo que Nos dio lo suficiente Y gracias a Dios Pues vivo bien Hijo Más que nada Eso es todo Lo que queremos Lo que quieres De un trabajo Lo que quieres De una profesión Algo Vivir bien Y vivo bien Gracias a Dios Pues señor ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Alguna red social Donde pueda la gente Interesarse por algún artículo Que usted venda Alguna situación así? Mira No Tengo Nada mal lo de Jim Falcon Pero ahorita ya no lo tengo El gimnasio Ya lo decís Ahora con lo de la pandemia Pues vendí todo Y gracias a Dios De eso estoy viviendo Y vamos a seguir viviendo De eso Pero tengo otra Quiero poner otro gimnasio Allá en Tizayuca Tizayuca Laudillín Falcon A lo mejor ahí podemos seguir Seguirnos viendo Pues a fin de cuentas El gusanito de la lucha libre No se deja A lo mejor ya no fue Arriba del rim Pero si abajo Queremos todavía Seguir haciendo algo No Seguimos hijo Seguimos Yo tengo una renta De rim también Tu mejor opción Somos nosotros Ahí estamos Eso es mío también Y rento rim Rentaba luces Pero ya también Me las acabé Con todo esto Lo estamos acabando todo Pero no para eso Son las cosas Y gracias a Dios Vivimos muy bien Pues muchas gracias Por sus palabras Para servirles A todos Y aquí estamos Todavía hay Falcón Para rato Gracias Gracias